y para cualquier poco ya más aquí llamas aquí yo me acuerdo que igual a este reacciones no me acuerdo con quién que le dije llama casi no sé por qué pero llama casi le dije ni se iba a leer igual cuando le dije creo que dije le dije llama y luego por cuestión de la vida dije llama casi no hay pedo esta vez ese coco llamas aquí como hizo esos dedos como hizo eso para como hizo eso amigo como hizo eso no para así fue amigo como hizo eso como hizo eso no hay chance mira no hay chance lo que hizo te juro que me entré en trivilo con los dedos igual tampoco tengo unos dedos normales yo parece ese siempre fue pa' de la y de eso no velan ni hicimos era todo no era nada papi así lo decidimos tibios a los putos como tú así les decimos jamás me ves hablando que el amigo del amigo ni agarro huevos de otro y creme que de eso hay testigos no estoy pa' especular yo con eso me fatigo a mi si me fallaron doy la espalda y luego sigo yo igual lo que acaba de decirte la razón osea agarrar los juegos de otro igual la tal no se porque es así boludo con la mano pero el mismo lo ha dicho así que había empezado su propio su propia desquera y todo eso que se hace su film se hace todo el solo es verdad amigo está subiendo todo por mérito de él me imagino si quiero lo consigo por más que quiera que falle me querían abajo ya no son los mismos flyers adelantado a tu equipo que la línea la subrayen pa' ser filtrado es la delantera del Bayern paruz la jv gang 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 y ahora solo me preocupa que quede bien pulido mi coro pa' le entró de una manera que no me la esperaba osea era un no se un bomba pensé que le iba a entrar más osea rapeando me quedo con el izquierdo cantando que quedo bien me gustó me gustó mucho los chicos del barrio se volvieron unos cholos pasatela suave mientras yo la enrolo los buenos pa' en hombro con hombro y solo me preocupa ah no puedo como hizo eso no 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 puedo boludo no no puedo pua amigo no puedo para esto así ah no no puedo no me dan los dedos no 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 que que empolido mi coro los niños del barrio se volvieron unos cholos, pasatela suave mientras yo la enrolo los buenos van hombro con hombro desde que tengo recuerdos llegar al mundo dolió, el día que yo nací me golpeó durón docor, gracias a mi jefecita conocí lo que es amor luego que me separaran de ella y antes de ti estoy solo, nunca fui nadie solo uno me logras el gesto cuando hizo me golpeó durón docor o sea el gesto que le hizo ahí igualito puso el drawex, no me sale estaba intentando, por el momento creí que me salía oh shit igual siempre se tiene que pensar por eso o sea o sea no va a ganar plata enseguida que empiecen el rap hay gente, o sea hasta Eminem empezó vendiendo hamburguesas y no sé, muchos empiezan por esos trabajitos, viste es muy raro que por ejemplo empiecen a ganar ya no sé, siendo administrador de empresa y luego ahí te vayas para el rap está bueno igual todo lo bueno y no pude wey fracasé no me llamo la atención prestar atención en clase ahora llamo la atención y doy clases con más clase más roto que una fracura la vida la pipi dura la vida es una perra y esa perra si está chula bandido desde la cuna me llace a la sepult... yo he visto la misma frase pero con con diferentes sentidos o sea como criticando a la vida por ser talra y ahí como que le le gusta guau está bueno ooooh esas balas amigo pa el que hizo el video está ido muchas gracias por la donación chiquiseta te amo loco te amo me equivoqué pero lo dijo como me equivoqué o sea está bueno el recto hace mucho esos cambios de acentuaciones para rimar pero no lo esperaba en un tema o sea está bueno entendí que dijo ahí oche ferragamos esta la escuchaba igual en punch tipo esa te batalla la de willy spence nací para hacer leyenda y ahora solo me preocupa que quede bien pulido mi coro los chicos del este es un tema que si veo no porque creo que tuvo más protagonismo Shamasaki que Farzfit no sé creo que si tropo muy buen tema me gustó mucho me gustó mucho me gustaron mucho